Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches. Hoy es día de Facebook Live. Bueno, normalmente vamos a hacer los jueves, sino que el día jueves de esta semana tenemos otro compromiso, por eso lo hicimos el día martes. Ahora, va a ser desde las 7 hasta las 7.30, como todos los Facebook Live. Me acompaña José Carlos Batista aquí y atrás de cámaras Juan Carlos Cuello. Hola, buenas noches a todos mis alumnos y a los que nos están viendo por el Facebook Live. Sí, bueno, ahora tenemos preparado un poco material hasta que la gente se conecte, porque vemos que muchos se conectan un poco tarde para hacer sus preguntas, pero retoman los videos después, así que quería empezar hablando un poco acerca de algunas de las razas, vamos a empezar así todos los programas. Una de las razas que más nos traen acá es el Schnauzer y queremos compartir un poco el conocimiento que tenemos con la gente que nos ve acerca del Schnauzer. ¿Qué perro es el Schnauzer? El Schnauzer es un perro que data del siglo XIV, es un perro alemán. Fue creado inicialmente para cazar ratones y después, dado su inteligencia, que es considerado uno de los mejores perros para trabajar, dado su inteligencia, se le fue dando después múltiples tareas. Es un perro que también se le usó como pastor, o sea, para pastorear ovejas, porque es un perro fuerte, a pesar de su tamaño, es un perro fuerte, es un perro que no le tiene miedo a nada y también, dado su disciplina, se consideró para que empiece a ser perro de trabajo. Hay tres tipos de Schnauzer, el Schnauzer mediano, el estándar, que es de donde deriva el Schnauzer miniatura, que es el que tenemos ahora como perro de compañía, y el Schnauzer gigante, que se usa ahora mucho en la policía, como perro de trabajo. Es un perro que tiene una disciplina excelente, no le pide ningún favor a los pastores alemanes, al Doberman o al Rottweiler, es un perro, como les digo, que no le tiene miedo a nada y para trabajar es una belleza. Entonces, bueno, eso les quería contar un poco para que conozca un poco más del Schnauzer. Y José Carlos ahora nos va a hablar un poco de la importancia de la recompensa en el adiestramiento. José, acá nos llegan bastantes Schnauzer, nos llegan Schnauzer con problemas, y no es por la raza, es por la educación que estamos dando en casa, por eso nos llegan así. Tenemos que tener en cuenta que el Schnauzer es un perro de temperamento alto, mayormente, entonces por eso tenemos que dar una buena educación desde cachorro. Bien José, vamos al tema de hoy, que es la importancia de la recompensa. Bueno, cuando recompensamos al perro, ¿qué estamos logrando? Estamos reafirmando que el ejercicio es correcto, por lo tanto el perro va a aumentar la motivación y el interés por el trabajo y vamos a mejorar la relación hombre-perro. Fíjense la importancia que tiene recompensar en el momento justo al perro cuando está realizando cualquier tipo de ejercicio o actividad. Le reafirmamos que es correcto el ejercicio, aumenta la motivación y el interés por el trabajo y aumenta la relación hombre-perro. Con esto estamos logrando que el perro el día siguiente o cuando vuelva a mandar a hacer la actividad tenga interés y deseo de trabajar o de participar en la actividad que yo quiero que realice. Esa es la recompensa. La recompensa la podemos dividir en varias partes, en este caso puede ser acústica, visual, dactilar y también puede ser química o alimenticia. No siempre cuando hablo de la parte química y alimenticia, no siempre porque la gente a veces confunde y abusa mucho de la comida. Siempre dando comida y dando comida y premiando con comida. El premio con la comida es bueno, pero no a todos los perros le llega y no se puede utilizar en todos los tipos de ejercicios que realizamos con los perros. Hay perros que también la caricia lo sobreestimula demasiado, por lo tanto se relajan y pierden el interés por el ejercicio o se sobreexcitan. Por eso entonces funciona lo que es la parte acústica. Es decir, decirle al perro, hablarle al perro con un tono agradable que ya tiene identificado como un tono de recompensa para estimular. Si no, de lo contrario, si el perro es motivación media o baja, nos toca hablar, acariciar, dar unas palmadas en el pecho, estimular al perro para que levante y aumente en este caso la motivación y el interés por el trabajo. Esto es muy importante, José, porque siempre que vamos a recompensar al perro, estamos creando un reflejo condicionado, en este caso positivo para él. En el próximo Facebook Live vamos a hablar entonces de las correcciones y del dote caracterial que tenemos que tener nosotros los instructores y los guías caninos, que es el tempi. Vamos a ir hablando de eso. Así es. Y una cosa que, por eso vamos a hablar de las correcciones del próximo programa, porque a veces, y más bien es siempre, cuando nos pasamos de premios y caricias, el perro aprende solo lo bueno, pero tampoco le estamos enseñando que está mal, entonces el abuso. Hay muchos métodos, hay otros métodos que sí, que otros instructores aplican, o se aplica en algunas escuelas o en otros adiestramientos, que solo premian lo bueno, ignoran lo malo. Es decir, nosotros acá no empleamos ese método, nosotros gratificamos lo bueno, corregimos lo malo en el momento. Por eso, hoy hablamos de la recompensa, en el próximo Facebook vamos a hablar de las correcciones y los tipos de correcciones que se le deben hacer a los perros. Así es, bueno, entonces vamos a contestar algunas de las preguntas que se nos quedaron en el anterior video, que mucha gente se conectó al final, y una es, tengo un hernause que rompe las plantas del jardín, tiene cuatro meses. Bueno, en este caso el perro es cachorro, lo que necesita es educación, límites en la casa. ¿Por qué? Porque todavía no está en una edad de adiestramiento para empezar a entrenar con él, pero si ya lo empezamos a educar, que es el momento que el perro llega a la casa, que esto lo hablamos en la transmisión anterior, ya el perro va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer, va a ir identificando lo bueno y lo malo, dónde puedo jugar, dónde no puedo jugar, con qué juguete puedo hacerlo, con cuál no, cuál es mi territorio, cuál es mi espacio, y en este caso las plantas y el jardín también está, esto está ligado a lo que es la ansiedad en los cachorros, cuando es un cachorro tiene la motivación muy alta, a veces ese perro no queda demasiado grande y no le dedico el tiempo suficiente, por lo tanto el perro cae en ansiedad y le da por romper y destruir el jardín. Sí, es muy importante, también como les dice Carlos, el adiestramiento empieza a partir de los seis meses, pero la educación, esa la dan ustedes en casa a partir del primer día que está el perro con ustedes, tienen que ponerle los límites, porque si no el perro va a seguir rompiendo. Ahora, algo característico de perros, cachorros en este caso de dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta que cumplan los seis meses, que para nosotros es como que llegó a la adolescencia el perro, es que es muy inquieto y por eso rompe, entonces quiere decir que el perro está aburrido, ustedes creen a veces que dándole un juguete al perro para que se resuelva, el perro ya va a coger el juguete y ya con eso va a dejar de romper las cosas, no, tienen que compartir, si quieren ser buenos guías, tienen que compartir con el perro, el perro se va a aburrir del juguete y después va a coger un zapato, o sea, todo lo va a hacer por llamar la atención. Siempre hemos dicho que los juguetes no se le dejan de forma permanente al perro, se juega con él, se guarda y al otro día se vuelve a hacer este tipo de juego con el perro, no se le deja permanente porque se aburre, el perro se frustra y después no tiene interés por los juguetes, busca otro tipo de cosas, en este caso destruir las plantas, morder el zapato y demás. Sí, y aparte se vuelve posesivo, ¿no? También, si le dejamos los juguetes al perro se vuelve posesivo, es algo de lo que se le puede, la posesividad es uno de los dos caracteres que tiene el perro empleado de forma positiva en beneficio de nosotros, que es un abonadote, pero si en este caso se hace posesivo y después puede volverse agresivo también por su juguete con otros perros y también con los humanos. Así es. Tenemos otra pregunta que nos dicen, y esa nos preguntan mucho, incluso los alumnos que vienen acá a la escuela, es buena la comida BARF, y bueno, BARF para los que no conocen mucho o no han escuchado, es una dieta, en realidad no es una comida, no es una marca, esta es una dieta que es la base de carne, vegetales, huevos, cartílagos, frutas, esto lo creó un veterinario australiano, y lo que se busca es darle una comida natural al perro y respetando que el perro es carnívoro, entonces él tiene todo su sistema digestivo, desde los dientes, esófago, estómago, todo, está hecho para digerir carne, o sea, como carnívoro. Si es verdad, come vegetales, por eso los vegetales en la comida BARF se cocinan, y donde encontraban los lobos los vegetales cuando cazaban, en los intestinos de los animales herbívoros que ya estaban procesados, entonces, es buena la comida BARF, bueno, hay gente que le ha ido bien, hay gente que le ha ido mal, a nosotros nos ha ido excelente. Claro, sí. A nosotros nos ha ido excelente. Sí, la hemos estado usando ya como cuatro años que ya estamos con esa dieta. Sí, y a los clientes que les hemos recomendado, a la mayoría les ha ido bien, hay unos que posiblemente no les ha sentado bien, yo creo que es porque han abusado también, porque eso también tiene que darse cuenta. También está la cantidad que le damos al perro y el horario, a veces si rompo el horario ya es culpa mía, si rompo la cadena de frío también es culpa mía, no puedo tampoco estar culpando solo a la comida, hay varios factores que influyen ahí cuando a un perro le cae mal. También tenemos que tener en cuenta que todos los organismos no son iguales, a lo mejor un perro es fuerte, el otro no, entonces por eso tenemos que tener en cuenta cómo se lo ha dado. Sí, así es. Una cuestión adicional que quiero mencionar, el perro, a diferencia del lobo, sí puede procesar almidones, pero eso no quiere decir que vamos a llenarle de almidones, o sea, no vamos a llenarle de carbohidratos, porque igual nos va a procesar pero no los va a asimilar bien, entonces no abusen tampoco de los carbohidratos. Entonces ahora sí vamos con las preguntas de que nos está llegando la gente aquí. Y la Lore nos dice, hola, buenas noches profes, ¿te has perdido Lorena a los tiempos? María José Álvarez, mi prima, ¿cómo estás prima? Me dice, Miernauzer es chillona, ya tiene como ocho años. Bueno, ahí estamos en cuenta que ya el perro está en la tercera etapa de su vida. Recuerden, la primera etapa es cachorro, la segunda etapa es cuando el perro se convierte en adulto después del año y hasta los ocho años, y ya la tercera etapa es en esta que está en este caso tu perro, cuando el perro va a tener distintos comportamientos en las distintas etapas de su vida. Ya en esta etapa va a tener unas conductas que no estuvo antes, o a lo mejor fue así toda la vida, y en este momento le van a ir aumentando. Este perro necesitaba educación desde un principio para poder corregir estas cosas hoy. Ya hoy se te hace un poco difícil, pero sí se puede trabajar, se puede cambiar. Se pueden cambiar conductas, cuando son adultos es un más terco, pero ahora recordemos, muchos de estos problemas cuando son chillones, cuando son chillones es porque se les consiente mucho, se les mima, se les carga, se les habla como que fueran bebés, aparte, por lo general el Schnauzer, como les decía al inicio, es un perro que no tiene miedo, pero nosotros verle pequeño le subestimamos y decimos, no pobrecito, le cortamos el pelo y decimos, no, tiene frío, le vemos que se sube, se cae, no, no. Tienen que ver que esa es su forma de comunicarse con nosotros, si pudieran hablar lo harían, esta es su forma de comunicarse, si ellos ven que una vez chillaron, gritaron, ladraron, llamaron la atención y obtuvieron lo que ellos querían de nosotros, esa va a ser su forma de comunicarse y lo van a seguir haciendo. Así es. Así que hay que tomar medidas para que esa comunicación no sea favorable para ellos. Ahora, una cuestión adicional que me olvidaba mencionar, en la segunda guerra mundial el Schnauzer se usaba como perro de alarma, entonces, si uno tiene un Schnauzer y un pastor alemán o un Schnauzer y un Rottweiler o un Schnauzer y un Dobermann, tiene el mejor... Una buena combinación. Una combinación de seguridad increíble, porque el uno avisa y el otro se come al ladrón. Entonces, hay que saber identificar también por qué está ladrando, porque ahí sí hay el chillido que cansa y hay también el ladrido que avisa, hay que identificar. Bernie Riviera Negra, que dice, pana, ¿cómo vas? Y dice, mi pana, ¿cómo hago que una pastora alemán que esté más tranquila? Le he enseñado algunas cosas y cuando ve a otras personas las quiere atacar, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta perra necesita urgente disciplina, socialización con los humanos y socialización con otros perros para buscar lo que es el equilibrio de perros. También necesita un líder fuerte, un guía que la sepa llevar. Recuerden que no hay perros hiperactivos, sino hay humanos bajos, por llamarlo de alguna manera. Si ella está por encima, se te está yendo por encima la perra, es decir, necesitas subir el nivel para poder bajar el perro o llegar a un equilibrio. Así es, me dice. La pastora nunca ha estado encadenada y tiene mucho espacio para correr. O sea, en realidad esto no influye, o sea, no tiene nada que ver que tenga mucho espacio. Si tiene una casa grande, con un buen patio y la perra solamente socializa y corre dentro de ese patio, ¿qué pasa en el mundo exterior? Entonces, cuando el perro sale afuera, no está socializado a medio ambiente y por lo tanto todo le va a resultar peligro o amenaza para ella y ahí es donde va a salir la recibida. Así es, recordemos, socializar no solo significa juntar con otros perros. Claro. Socializar es socializar con el ambiente, socializar con los ruidos, con los dolores, con otros perros que no conoce, porque ahorita me acabas de poner, pasa con cuatro perros más. Esa es su mamada. Esa es su mamada. Es su grupo. O sea, es como nosotros, digamos, nosotros nos relacionamos bien con la gente que conocemos, pero si viene un extraño, no voy a saber cómo relacionarme. O sea, yo puedo acercarme, sé cómo saludarle, pero eso es diferente a que yo me acerque de una súper confianzudo con él y ya quiera ser amigo. Eso no suele suceder, a menos de que yo ya esté acostumbrado a estar en la calle y esté acostumbrado a todo mi entorno. Entonces, este es un error involuntario, como sabemos decir, que cometen muchos dueños, que es tener al perro, tener al perro solo en el patio, por más grande que sea, puede tener 10 mil metros de terreno. Si yo lo quiero tener en ese mundo y nunca, nunca lo voy a sacar, perfecto. Pero sabes que en el momento que lo saquen, eso se va a convertir en un problema para el perro. Así es, me dice, gracias mi pana por el consejo. ¿Y es prudente sacarle a pasear por las afueras de la casa? Claro. Es decir, si usted quiere que su perra sea sociable, es recomendable, como estábamos diciendo, sacarla todos los días, socializar con personas, con perro, con ruido fuerte, con otros animales, para que a la perra se le haga ese mundo natural. Sí, o sea, mientras más conozca, ambientale. Recuerden que los perros, a diferencia del humano, conocen el mundo por la nariz, no por los ojos, como nosotros. Entonces, si tú le acostumbras al perro a olores, a olores, a sonidos, a perros, a todo, se va a acostumbrar más rápido y le va a ser más familiar todo. Porque, por lo general, si ahora está encerrada, o sea, digamos, en su gran patio, sale a la calle, escucha un ruido que nunca ha conocido, se va a poner a olores. Claro, ahora esto no quiere decir que la vas a empezar a sacar todos los días, todos los días, y que la perra ya va a llegar el momento que va a estar sociable. Es decir, este paseo tiene que ser dirigido, en este caso, por el guía, tiene que estar supervisado, controlado, ella tiene que saber que usted tiene el control, si hace algo bueno hay que premiar, si hace algo malo hay que corregir, hay que irle poniendo límites durante el paseo, para que esto, el paseo puede ser dos, tres horas, pero si lo dominó el perro, si lo dirigió él, va a estar mal. Pueden ser 15 minutos, pero de la forma correcta y ahí es donde se va a servir. Ahí es donde entra la importancia, la disciplina, porque como dice José Carlos, si yo le saco por sacarle y dejo que el perro lidere el paseo, ahí vamos a tener un gran problema. Ahí no voy a controlar el paseo para nada y el perro va a seguir haciendo lo que le da la gana. Y justo nos pasó ahora, como nos comentaba una de nuestras alumnas, que nunca, nunca su perro se había lanzado a alguien, pero en esta ocasión el perro sintió algo extraño y se le lanzó. Ahora, el perro también está para defendernos, pero debe ser un perro equilibrado y seguro, porque si no se lanza a todo el mundo. Claro, si el perro tiene miedo, si es un perro que no socializó y tiene miedo, todo lo que se acerque es amenazo o peligro. Si el dueño no está firme y seguro, transmitimos esas emociones al perro, por lo tanto el perro siempre va a estar a la defensiva. Tenemos que tener en cuenta las reacciones entre los tres grupos sociales, la familia, los amigos y los extraños. Y en este caso, si el perro siente que una persona extraña está invadiendo el territorio o está amenazando a su dueño, él va a accionar de manera agresiva a la defensiva para proteger a tu dueño. Cuatro perros más es muy importante. A veces solemos decir que si tengo un perro, voy a conseguir otro perro para que se acompañe y lo que no nos damos cuenta es que tengo un perro desequilibrado. Tiene un equilibrado, no es que el equilibrado le vale equilibrar al desequilibrado. Es muy posible que el desequilibrado le desequilibre al equilibrado si no tiene un buen guía. Esteban se acaba de conectar. Esteban, cuéntanos cómo te está yendo con el cae y ahora que sales ya no tienes problemas ahora con el perro blanco que salías a la calle. El perro blanco también es un perro muy territorial y estaba provocando la situación también. Eso tenemos que también nosotros tenerlo en cuenta. Eso es una pregunta que nos suelen hacer como que no está acá, pero yo sé que por ahí alguien te dé la duda. Y sobre todo tú, Esteban, que me preguntaste la vez anterior. ¿Qué pasa cuando un perro orina y viene otro y orina atrás? Tenemos que tener en cuenta los tipos de marcaje que hay. Hay marcaje pasivo y marcaje activo. Esto que está haciendo el perro en este caso están poniendo su olor. Muchas veces lo hacen para orientarse en el terreno o en el camino que vayan a seguir. Pero siempre que un perro siente el olor de otro macho dominante, ahí va a poner su olor. O también puede ser de una hembra, ahí va a poner su olor. Si un perro ve, siente, ahí va a llegar y va a marcar. Cuando nosotros salimos a pasear, salimos a caminar con nuestro perro, desde el momento que salimos estábamos ya entrenando. Aunque el perro creía que para él es un paseo, nosotros lo estábamos entrenando. No lo vamos a dejar mientras estamos caminando en la orden junto, que el perro marque ni que recoja nada del suelo. Solamente es caminar junto a mí. Lo más importante soy yo, por lo tanto el paseo tiene que ir solamente concentrado en nosotros dos. Lo demás, el perro tiene que rechazarlo. Ya en el momento que ustedes lleguen al lugar donde van a dar el libre, ahí sí el perro puede orinar, puede ser sus necesidades, pero ustedes fueron los que permitieron que el perro realice esas acciones. Así es. Y al dejarle que marque mucho, le están dejando que se vuelva más dominante que ustedes. Los tienen que controlar. José, pregunta si estamos en el aire, porque a mí se me paró acá. No, yo... Aquí estamos. Estamos en el aire, me confirman yo acá veo que sí estamos. Sí estamos acá. La Lore nos pregunta, la Lore nos pregunta, dice, si se le acaricia a un perro y este se deja, pero luego te lanzó un mordisco, no duro, sino como un pellizco imprevisto. ¿A qué se debe? Hay perros que se dejan acariciar y en el momento que estamos retirando la mano, ahí nos muerden. Esto se debe a que el perro no es un perro seguro. El perro que es seguro se deja tocar, se deja acariciar, usted retira la mano y no pasa nada. Ese perro se está dejando acariciar porque el estímulo que está sintiendo en ese momento es agradable, por lo tanto no reacciona de manera inmediata con una señal de agresividad. En el momento que estamos retirando las manos, muchas veces nosotros las retiramos también hasta con miedo. Transmitimos esa emoción y ahí el perro nos quiere atacar. Esto se debe, como lo dije, si el perro no es seguro, va a accionar así, de esa manera. Así es. Robert Duran dice, muchas gracias. Tengo una consulta rápida. ¿Es recomendable sacar a pasear una perrita en celo? La perra en celo se puede sacar. Es decir, la distracción no va a ser tanto para ella, sino como para los otros perros que estén sueltos en la calle. Siempre que usted mantenga el control de su perra, que esto no se le pueda convertir en peleas también, no hay ningún tipo de problema. Teniendo en cuenta que este perro es un perro de compañía, si fuera un perro de trabajo, si fuera una perra de la policía, que fuera a realizar algún tipo de búsqueda, no es recomendable trabajar cuando el perro está en celo. Sí. Robert nos dice, sí, están al aire. Gracias, Robert. La Lore nos dice, ¿por qué el Elliot ladra solo en un par de puertas que hay un perro en cada uno y en el resto no? ¿Será porque en esas anteriores ocasiones me asustó a mí y a mis hijos? Claro, ya el perro tiene identificado en el recorrido que tú haces, Lore, con el Elliot, las experiencias que ha tenido en esos distintos lugares. Siempre que llega ahí, él va a estar a la defensiva. Esto se puede trabajar, hay que hacerle un hábito de pasar y corregir, darle paciencia en el lugar y se le va a ir quitando. Siempre que el otro perro coopere. Si la experiencia negativa sigue aumentando, el perro siempre va a estar a la defensiva cada vez que pase por estos lugares. Sí, Lore, como hemos hecho muchas ocasiones de acá, cuando hay un perro que tiene algún problema con cierta... Los errores a veces nosotros tenemos que provocarlos para trabajar en base al error. Y tenemos que trabajar. Acuérdense de todo lo que les decimos de acá, nada de lo que hacemos es magia, nada. Todo esto es trabajo y paciencia. ¿Y por qué nos da diestramiento? O sea, tenemos nosotros dos modalidades de diestramiento. Una es del internado y la otra es del semipresencial. ¿Por qué recomendamos nosotros mucho el internado? Porque justamente puede pasar este tipo de situaciones. Acá hay gente que saca a pasear a su perro en casa, pero tiene miedos. Tiene miedos y por esos miedos no le trabaja bien al perro, no le refleja bien los ejercicios o no le está mandando bien los estímulos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el internado? Obviamente acá en la escuela tenemos un espacio controlado y lo que hacemos es reforzar el ejercicio para que cuando nos toque salir a la calle a la vida real, el perro ya tenga reflejado el comando. Y también lo que hacemos es evitarle frustraciones a los dueños, porque muchas veces no puedo. No puedo hacerle porque le entró el miedo o no puedo porque el perro es terco y todo eso. Y eso hacemos nosotros. Si el dueño no se siente capaz, no va a lograr el objetivo. El resultado final de lo que se quiere, no se va a lograr. Si nosotros empezamos lo que es educación canina y luego adiestramiento, a la vez que el perro vaya creciendo, todo va a ser una felicidad. Si ya me traen los perros con un problema, como me llegan acá, pasados los 3, 4 y hasta más años, ya la situación es mucho más grave y nos toca trabajar un poco más con este perro y mucho más con el dueño. Pero si han visto los resultados, que sí se cambian. Sí, sí. Todo se logra, todo se logra con mucha paciencia. Aparte, depende del ANS que hablamos en el programa anterior. Depende del problema. Eso está claro. Depende de los ANS que dice José, de las experiencias negativas, de los estímulos irritantes y correcciones que estoy aplicando en el momento, de las situaciones que se me han dado. Son muchos factores que influyen. Ahora, yo si tengo identificado el problema, voy a tener claro una solución. Es lo que tenemos que siempre trabajar. Por eso a veces se me hace, nosotros aquí en la escuela, difícil. Cuando nos traen perros que son rescatados y vienen con algún tipo de experiencias negativas que el dueño no conoce, entonces nosotros tampoco sabemos cómo vamos a trabajar de forma directa. Nos toca ir evaluando el comportamiento del perro para ir identificando ese problema y ir trabajando con él. Así es. No con esto queremos decir, o sea, deben tener mucho cuidado cuando van a rescatar a un perro. O sea, sabemos y conocemos, tenemos muchos amigos que son rescatistas y nosotros les hemos dado consejos de cómo hacerlo de la manera efectiva porque obviamente a veces hasta en el mismo rescate le causan traumas al perro. Sí, sí. Porque le caen atrás, o sea, es un perro que está en libertad. Si le ven flaco, le ven por ahí que tiene, está con una herida, pero está libre, ¿no? Y la gente va atrás del perro, le corre, el perro va a entrar en una situación de estrés que ahí va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces muchas veces nos llegan perros que han sido rescatados y por el rescate han sufrido traumas que desconfían del humano. Hay muchos casos de este tipo de situaciones. Es decir, más rescate, más procedimiento a la hora de hacerlo y creamos trauma en el perro. Y luego a ese perro le cuesta mucho trabajo ver a confiar en nosotros. En el humano, exacto. Rehabilitar perros con perros es fácil. Cuando tú tienes un perro equilibrado, el perro equilibrado le ayuda muchísimo al otro perro a confiar en perros. Pero en el humano, en el humano es difícil. O sea, y se demora un poco más. Robert nos pregunta y nos dice, ¿para sacarles a pasear es mejor el collar con cadena o un arnés? Para sacar a un perro o enseñar a un perro a caminar es el collar. Ya el arnés, cuando yo quiero realizar algún tipo de ejercicio específico, por ejemplo, bicicleta, patinaje, algún tipo de tiro o deporte, ahí voy a utilizar el arnés porque lo que quiero es que el perro ale. Si en el momento que le pongo el arnés, lo que estoy diciendo es que ale el perro y voy caminando tranquilo con él, se me va a convertir esto en un problema. Para caminar juntos son los collares. Así es, porque se mandan los estímulos de manera adecuada. Con el arnés, no, y justo ahora vamos a empezar actividades acá. El José Carlos está entrando ahora en el mundo del patinaje artístico. Entonces, por ahí le verán patinando. Bueno, sí. Y lo que queremos es que la gente se una para después. Ahí sí, ahí vamos a hacer... Bueno, hoy a las 8 de la noche vamos a estar, varios de los alumnos de acá de las Deas, vamos a estar en el estacionamiento de La Chiri y... La Deloya Faro, ahí ya está Blanquita, Héctor, Samantha, Sandra, Milie, va Juan Carlos, José y yo. Ya estamos creando un grupo grande. Nos toca primero aprender a patinar a nosotros. Cuando ya dominemos estas modalidades, entonces vamos a salir a hacer estos paseos con los perros. Así es. Lo que queremos es que la mayor cantidad de alumnos se sumen a estas clases que las está dando Quito Patina de forma gratuita, excelentes instructores. Ya estoy en la quinta clase y por lo menos ya aprendí... No, todavía aún me caigo, pero ya aprendí a desplazarme. Por lo menos ya hemos hecho la pista del Bicentenario de extremo a extremo, una velocidad adecuada, solo con cinco clases que hemos participado allí. Así que les recomiendo a mis alumnos que vayan para ver si en un momento estos paseos los podemos hacer con nuestros perros. Así es. No el mismo día, obviamente, no queremos... No, queremos, sí, claro. Queremos un domingo que aprovecharle el ciclopaseo para salir ahí a hacer nuestras actividades también. A ver, vamos a seguir contestando las preguntas. Nos quedan dos minutos. A ver, la Lore dice, ¿saben que acá no se puede? Es decir, darle su tiempo a que se calme. Esos perros del otro lado son bastante intensos y muy ladradores. De ladrar, de ladrar mucho. Entonces, no puedo practicar, pero allá en la aldea sí lo puedo corregir, pero por lo general no ocurre. Lo que hago es que si ladra al pasar, lo hablo sin decirle nada y llevarlo como si nada, mientras él está atarvante. O sea, sí, Lore, acá el Helio ya conoce el lugar, por eso acá no se porta tan mal, pero allá sí, porque saben que allá está la situación de estrés. Claro, también el Helio tiene un grupo de perros aquí que él conoce, que ya fueron parte de una manada, también se ven los días de entrenamiento, y eso él viene aquí a jugar, a sacarse ese estrés que sufre durante este tipo de paseo con los perros de la calle que no te ayudan. Así es. Robert nos dice, una de mis perritas rescatadas ladra como loca, la otra es muy calmadita y también es rescatada. ¿A qué se deberá? ¿Y qué se podría hacer para que se calme un poco? Bueno, las experiencias negativas influyen también en los ANS porque el perro, recuerden que si es un perro que es colérico, predomina la excitación, la agresividad, y una vez que sube, le cuesta mucho trabajo bajar. Tenemos que tener identificado qué ANS tiene este perro para saber de qué forma podemos trabajar con él. Así es. La Lore dice, de la Chiris, Lore, por favor, no le critiques el hablado a José Carlos, que le dijiste que es la Chiris, no la Chiris. La Chiris. Andrés nos dice, saludos, profes, una amiga rescató un perro de unos dos años, pero cuando lo dejan, solo se escapa y se va. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si el perro no quiere estar contigo, ¿qué le vamos a hacer a eso? Si en este tiempo que tenemos no hemos logrado un vínculo con mi mascota para cuando yo le quito el collar se quede a mi lado, quiere decir que yo no soy el alfa, no soy el líder de ese perro, por lo tanto, me abandona. Ahí por más que nosotros nos empeñemos en tratar y buscar el perro, no quiere estar ahí. Sí, así es. No podemos obligarlo tampoco. Sí, así es. Es más, ese trabajo de rehabilitación, Andrés, créeme, es re, re largo. O sea, en una semana o dos, no. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, hay que hacer un vínculo fuerte con el perro y no, para poder después poder empezar a trabajar. Un consejo, un consejo para que no se te complique la cosa es, no le tengan pena a la perra, porque justamente por eso ella siente la pena que tienen ustedes. Porque es rescatada. Voy a explicar algo de los perros rescatados rapidito aquí, ya la producción nos está haciendo señas que ya estamos en tiempo, vamos a cerrar con esto. Recuerden que los perros que están en la calle no necesariamente son agresivos. Ellos saben que para conseguir comida deben ser sociables porque se tienen que acercar al humano y a los lugares donde está la comida. He pasado por millones de parques, me he metido entre los perros, he estado sentado en un banco y han venido para que yo les dé de comer y lo he hecho. Ellos saben que de esa manera, siendo sociales, van a obtener lo que ellos quieren, en este caso, que es comida. En el momento que estos perros van a la casa se vuelven agresivos. Entonces, saquen ustedes, como dice Talarí en Cuba, sus propias conclusiones, que estoy haciendo mal, que ese perro en la calle era sociable, andaba en una manada, no atacaba a nadie, ahora está en mi casa y quiere atacar. Quiere decir que si estaba en la calle no era un perro débil, era un perro fuerte, sobrevivió a diferentes situaciones que la vida le puso. Hoy está en la casa que tiene todas las condiciones y entonces el perro se vuelve agresivo. No podemos tenerle pena, tenemos que seguir con el mismo trato. Así es. Bueno, y ahora sí, nos vamos a patinar, nos vemos el próximo jueves, ahora sí el próximo jueves, porque ya... Este que viene ahora no, el otro de la próxima semana. porque este jueves se van a Marco Antonio Solís, no tienen idea, ya se saben todo, ahora sí, ya son los fans número uno de Marco Antonio Solís. nos vemos. Gracias, chau.